Prevención del VIH-SIDA Vox, asociación civil, es la primera organización reconocida legalmente en la historia de la provincia de Santa Fe, cuyos objetivos son la conquista de los derechos civiles para las minorías sexuales y la lucha contra el VIH-SIDA. Se creó en 1998 en la ciudad de Rosario, siendo su actividad central todo lo referente al VIH-SIDA y la educación para la prevención. Hoy, en Televida con Salud, vamos a conocer cuál es la actualidad de esta enfermedad en nuestro país, los tratamientos, qué pasa con la medicación y cómo actúa esta ONG de manera incansable a través de tareas y actividades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas de orientación sexual diferente de nuestra provincia. Y estamos con la directora, presidente, mejor dicho, de la asociación civil Vox, María Alcira González, que está bienvenida. Bueno, muchas gracias. Y bueno, realmente lo que ustedes hacen es muy importante y es bueno que la gente lo conozca y lo sepa, toda la actividad que vienen haciendo incansablemente con respecto a este tema, la información que brindan. Y bueno, vamos a volcar un poquito de eso acá. Y empezando, bueno, ¿cómo está la temática del VIH hoy en día? Bueno, en la Argentina actualmente podemos decir que alrededor de 130.000 personas viven con VIH. Podríamos decir que el problema o la cuestión fundamental es que solo la mitad de este número lo sabe. O sea que alrededor de entre 65.000 y 70.000 personas tienen el diagnóstico positivo y la mayoría de ellas están actualmente en tratamiento, o sea, con control médico y tratamiento. Pero hay un, podría decirse aproximadamente, algunos dicen un 30%, pero entre un 30% y un 50% que desconoce que vive con VIH. Por lo tanto, por eso es tan importante continuar con los procedimientos para llegar a testear a todas estas personas que aún desconocen su serología. ¿Ustedes realizan el test? Nosotros realizamos el test de VIH en la organización, dos días a la semana. Durante alguna época del año lo financia la Secretaría de Salud y por otra parte lo hacemos voluntariamente. ¿Cómo está el tema de la mortandad hoy en día? ¿Se ha reducido? Sí, se ha reducido notablemente. Ya hace bastante tiempo que gracias a los cocteles o a los medicamentos, digamos, de primera línea que fueron apareciendo en el mundo y que por lo tanto llegaron también aquí a Latinoamérica y a la Argentina, fundamentalmente a la Argentina y a Brasil, alrededor del año 97 aproximadamente, mejoraron mucho la calidad de vida. En ese momento evitaron muchísimas muertes por SIDA. Y en la actualidad mantienen la calidad de vida de las personas con VIH. Eso se fue simplificando, esa medicación, ¿no? Sí, exactamente. ¿No es el cóctel que era antes? El cóctel en sus inicios eran alrededor de, a veces eran tres tomas diarias cada ocho horas y aproximadamente entre seis y ocho pastillas por toma. O sea que era alrededor de 20, 25 pastillas por día. Claro, claro. Hoy en día es mucho más sencilla. Sí, actualmente los cocteles pueden ser hasta de una sola pastilla. O sea, en una sola pastilla están incluidas varias drogas o dos o tres pastillas al día o cada 12 horas. Y los test, ¿en qué consisten? Y el test es, bueno, digamos, es una prueba que se realiza para determinar si hay anticuerpos. Se llama una prueba indirecta para determinar si hay anticuerpos que el organismo produce naturalmente contra el VIH. Claro. Ese es un test universal. Se toma una muestra de sangre. Se toma una muestra de sangre, exactamente. Efectivamente, está regulado por la ley nacional de SIDA la manera, el procedimiento, como debe realizarse. Por eso decimos que es confidencial, gratuito y anónimo, porque las muestras van codificadas a analizarse. No hay nombres, ni apellidos, ni identificación de personas. Bien. Esto es en calle Entre Ríos 1791, donde está la sede de Vox. Después vamos a repetir teléfono y demás. Bien, y ustedes brindan también otros servicios a la minoría sexual. Sí, nosotros brindamos otros servicios porque en realidad la organización nace fundamentalmente por reconocimiento de derechos civiles de gays, lesbianas, bisexuales y trans. En esa época eran estas las denominaciones. Ahora hay más categorías para agregar. Pero fundamentalmente nacen en este sentido, más que nada para ayudar a muchos jóvenes, chicas y chicos, a salir del closet, como normalmente se dice. Por eso se instaló un servicio psicológico y también un servicio jurídico para acompañar y para asesorar en toda otra cuestión que tuviera que ver con algún perjuicio puntual, como podría llegar a ser un acto homofóbico o cualquier otra cuestión relacionada por el hecho de ser gay o lesbiana o trans. Bueno, es importante lo que ustedes hacen, sobre todo este tema de la prevención, porque además ustedes generan campañas, ¿no? Bueno, en realidad intentamos hacerlo. La última que generamos lo hicimos juntamente con la Secretaría de Salud Pública del municipio y el programa municipal de SIDA hace dos años. Y bueno, más que nada porque nos preocupaba el alto número que estábamos viendo en diagnósticos en jóvenes gays entre 18 y 30 años. Entonces decidimos hacer una campaña visual de afiches callejeros y de distintos tamaños como para que la gente tomara un poco de conciencia de qué estaba pasando en ese sentido. Y la entrega también gratuita de preservativos en distintos lugares. Sí, eso lo hacemos siempre. Una vez a la semana se sale en tráfico por las zonas de prostitución para entregar preservativos. Hoy por hoy hay ciertos problemitas para conseguir la medicación a nivel nacional. Actualmente, y más desde la nueva gestión del gobierno nacional, digamos, no se ha planificado realmente la manera, el procedimiento de las compras. Porque en general, digamos, se licitan las drogas a los distintos laboratorios. La mayoría son laboratorios extranjeros que también han monopolizado la venta de este producto. Por lo tanto, es difícil comprar genéricos a otros países, o sea que de pronto, bueno, tienen que hacerlo con determinados laboratorios. Pero ese es otro tema, tal vez que lo podamos charlar en otro momento. Pero lo que ha retardado un poco la entrega en la medicación actualmente es eso, digamos, el paso a la parte burocrática que tiene que ver con las nuevas licitaciones. Esto ya era algo automático que hacía a comienzo de año la gestión anterior, y ahora esto ha producido un desfasaje. Bueno, que esperemos se revierta. Esperemos se revierta. En realidad no conocemos casos puntuales de alguien que no haya podido retirar nada de medicación, pero sí se le da fraccionado, o sea, menos de la cantidad que deberían darle. Bueno, vamos a decir que están en calle Entre Ríos, 1791, hay un teléfono que es el 6790678, y vamos a destacar que hay una nueva campaña. De alguna manera, podríamos llamarlo así, es una función de teatro a beneficio, que se va a hacer de Vox, que es Calígula, la obra de Sibirian Mahler, que se va a realizar en el Teatro Apura a partir del 8 de octubre, son cuatro sábados, a las 21.30, va a haber un elenco, el cual tengo el gusto de integrar. Vamos a estar haciendo allí Calígula, bueno, a beneficio también de esta entidad. Otra de las tantas cosas que ustedes realizan, ¿no es cierto?, para generar recursos, para poder seguir trabajando, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros articulamos con otras organizaciones también, como por ejemplo en la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, que es una red de jóvenes que viven con VIH, y ellos ahora en este momento en la provincia de Santa Fe, y el grupo de Rosario, más que nada, están tratando de armar otros grupos en la provincia, para que los jóvenes se sientan más contenidos después del diagnóstico, porque gente con VIH hay en todas partes. Muy bien, entonces la invitación para ver Calígula en Sala PUR, que es Córdoba 2971, el próximo 8 de octubre, a partir de ahí cuatro sábados, y colaborar con esta asociación que tanto realiza como es Vox, que reiteramos el teléfono es 679-0678. Bueno, muchísimas gracias, Sila. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a un corte, ya venimos con más. ¡Gracias!